qué pasa por los secretos de vuelta con ayo vamos una cosita y es que un pollo lo me ha me ha recomendado es una cosa ya sabe que hay que dar mi asesino va hablando de la mierda de pavo bueno pude recuperarlo pero no tiene acceso a lo que sería a la equipación que dan en cine a la vez y en el 60 o 55 porque me de la vez y me ha dicho un pollo porque no coge y la borras y no será de nuevo digo mira es buena idea y así me paso veo yo qué tan fácil o qué tan complicado es liberar ahora en ayo para los nuevos que entre y ganar está en ganaria ya sabéis que ahora mismo hay dos servidores catalán y ganaría no sé si lo voy a dejar en ganaría o lo voy a crear en catalán da igual donde sea tengo pg por si quiero hacer dobles cuentas y hacerlo de mochila y lo que sea el caso es decir o joder tengo tengo los fps y los caos bajo muy bien ya sabéis que ahora por jugar de nuevo tenemos acceso a dos es importante uno de la verdad y otro de b 55 creo que era 50 55 unos es muy bueno hay que nos ayuda mucho al agregar por eso de probar a ver qué tal pero claro esto también va con vuestro apoyo y el vídeo tiene apoyo si veo que le dais like si lo que comentáis y me dais consejo apoyo sigue elevando a y a dar sino por lo que cerremos y abandonado y muerto hombre bueno pues ya estamos con y ganar vale le hemos dado un toque más juvenil porque bueno ha empezado de nuevo y ganar ha muerto ha empezado en catalán excitado en denar y ha demurado catalán comparte cuenta con chupabaza así que nunca varía chupabaza con y gata junto lo que hay lo dicho es lo que al nuevo le da un toque más juvenil le da un peinado de lo que han metido en gallón que mola un huevo y bueno no conserva la trabaja que tenía y ganar el otro y me mola no había visto me acordaba de que teníamos traje inicial nuevo mola bastante la verdad traje inicial nuevo la verdad mola así que vamos a darle caña a esto y vamos a ver si subimos rápidamente ahí a ver qué tal vale yo te mando que es verde y no quiere estar vale bueno podemos apreciar lo primero que vemos que nadie a quien animo pero bueno pero lo demás con se va todo bien así vamos a tope vamos a ir corriendo hacerlo todo ya no tan dando cosillas vale una cosa que me gusta siempre que empiezo a escoger esto ahora una cosa me gusta me coger porque aparte de que lo subimos algo no la experiencia y esto vamos a ver qué tal a ver muy bien a primera que juegue el juego de primera me gusta lo que mezclaba de cosillas lo que mezcla e le veo con cue con coja cosillas y demás así que tú vas a rápido esto lo voy a poner un poquito más pequeño ahí a ver que tengo todo ponga voy a poner aquí ahora mismo hay vale que veamos vamos a ir corriendo para esquivar para ya sé por qué me han dado eso que me han dado eso que compartirá un 2 una tablasa recobrizar un solo lo que me den para esta cuenta me va a venir de lujo realmente ahora que tengo más joder y para que la versión para 50 bueno ahí lo tengo porque no la hija en que montó no ahí va aquí te he mandado voy a venir de lujo a ver vamos perfecto subiendo 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 de aquí vale subo por ahí vamos vamos a ir todo lo rápido que podamos vale 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 ya me han dado ya me han dado cosas interesantes me han dado mierda esto no quiero esto me he mandado mierda lo bueno de jugar en esta versión de ion es que nos marcan los objetivos sabéis que en versiones anteriores no nos marcaba los objetivos y eran coñazo porque tendremos que dar con ellos aquí no aquí no nos marcan tanto los mobs como los ítems recuerda una gran ventaja a la hora de levear y a la hora de hacerlo todo si jugamos a versiones anteriores por ejemplo en la tan aclamada a 4.8 4.6 pues ahí nos vemos negro a la hora de bueno de esto de buscar los ítems de buscar los mobs pero ahora no nos marcan absolutamente todo y lo cual es una gran ventaja para levear y para los nuevos nos dejamos mucho pero en realidad es una ventaja ventajosa pero también depende del tema de levear la habilidad de cada uno en conocerse el mapa y saberse las quest en ser un poquito avispado y coger una si y otra no porque estamos que trabaja a coger todas las quest porque es el gilipo ya coger todas las quest sinceramente pero ya te digo si eres muy 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 nuevo levear a ion no te va a suponer un problema y aparte está todo muy marcado muy remarcado y así que no va a haber problemas algunos venga subiendo leve vale super attack esto voy a poner aquí esto lo quito y otro no lo marca todo aquí es muy fácil antes no lo marcaba antes había que adivinar que era esto así que sin saber inglés y saber inglés ya podemos al cual perfectamente la única razón por la que debería de saber por lo que por lo que te podría ingresar saber inglés para jugar a ion es para enterarte del lore de la historia pero que la gilipo es sinceramente son dos razas que se pegan hostias porque una tercera raza lo admitió a palea y son muy orgullosos entre ellos y no se quieren pedir perdón porque si así vamos son como dos hermanos enfurruñados que no se quieren mirar a la cara por una disputa estúpida pues eso es eso es eso eso es eso y mola la verdad que mola y no sé si estoy jugando con lo gráfico al máximo porque es que es lo que mola verlo con lo gráfico al máximo no estoy con todo el máximo ahí está y no cambia ni nada bien cuando cuando le activa todo esto el problema de poner la banda segura de ion que me va a hacer la copyright creo que si habéis jugado al señor del anillo en fsoft es muy muy listo y suele poner siempre se puede poner como una especie de estricto a la banda segura del señor del anillo sobre todo en el lineaje en el lineaje hay un tema que es claramente señor del anillo vale eso por ahí nos vamos a a enlazar aquí porque pudiera pasar he equivocado que aquí calla vale aquí hay alguna cosa que es buena sala yo no no esta que me daba dinero pero creo que era go back to standard sala vale vamos a hacerlo porque creo que luego me daban de pociones o algo me lo han quitado pero bueno vamos a hacerlo yo digo hay cual para hacer y cual que no hace falta hacer el de cobertism es perder tiempo yo creo que nosotros lo mismo es perder tiempo pero bueno para que lo veáis ehh un poquito para que veáis lo que se puede merecer la pena hacer también es verdad que es una tontería jugar hay que detener a server pero bueno pero bueno tú no tú no no bufeabas eso el de tantra server solo viene siempre para entrar y coger y coger las notitas que nos salen aquí de los eventos y si estamos en un nivel bajo a ver me mandaba esto lo mejor es jugar en el phantom server vale ahora cojo yo y me vuelvo al phantom server y no hay problema vale es lo mismo sinceramente es lo mismo phantom server que el standard server solo varía en que la carta la carta de evento las notificaciones de evento no van a llegar en el standard server por eso es bueno cuando entremos y sea el standard server si somos jugador nuevo mirar si hay alguna alguna notificación y luego mudarlo otra vez al phantom server lo que no me da cuenta es que aquí había algo voy a mudarme un segundín al alertando otra vez vale perdonadme es que voy a tener alguna cosita que puede que sea interesante mirarlo pero creo que para un poquito el problema es alto a partir de las 10 pero así vamos a mirarlo y así salimos de duda más vale prevenir que curar vale más vale prevenir y como tampoco he tardado mucho en mudarse aunque echemos un poquito más de media hora creo que importa de lo que veáis esto hay una cosa es que he mirado esto eh tiene que ver voy a ver que me veis evento eh sé que yo que aquí le va a actuar veis que lo que arrona te lo ponen en el server dice Get Phil Headband esto es muy fácil hacer y es a ver si me acuerdo ya es dándole aquí a la tienda y era 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 en estilo costumes no no probamos evento perdón no me acuerdo estaba esto pero había aquí algo eso es muy jodido sabéis es de evento pero no lo encuentro ahora parece que no dice y eso yo me acuerdo que estaba por aquí yo me mora por ahora no está aquí yo estoy aquí haciendo el tonto aquí está vale vale cero pulchase y ganar y le hemos comprado nos llega el correo cogemos esto y col lleva el sugo y se lo entregamos a lane y lane nos va a dar una cosita muy chula que son tres muletos de verde de experiencia por que nos va a venir de lujo para levear una vez hecho esto y lo que hay que hacer es que hay que hacer para aprovechar todo lo que nos ofrece ION para ayudarnos a levear porque ION este poquito a poco decayendo poquito a poco decayendo la cosa que hay que decirla pero bueno pero bueno es un juego que funciona en todos lados y a la gente le gusta y es fácil jugarlo y nos da mucha ventaja para levearlo vale venga cogemos todo esto perfecto el amuleto no voy a usarlo ahora mismo ahora mismo no voy a usarlo el que voy a hacer es subirme esto vale claro me pide porque tengo que subir el nivel me gusta voy a usar la quest porque hay que crujársela para que no den un arma voy a usar la daga ok perfecto muy bien nos equipamos la daguita porque solo podemos llevar una ahora mismo no podemos llevar dos cuando no tenemos la skill que he dado a mano veis no lo podemos llevar esta eh cualito opuesta vale esa la personalidad 2021 perfecto esta la vendo porque podemos vender directamente recordad que se puede vender directamente de aquí eh que no se olvide recordad que hay un botuchico para vender directamente portable store una cosa un añadido muy bueno no todo va a ser penuria el tío este en la cuesta es una gilipollas eh porque da esto y aquí hace una ley y aquí una cosa pero bueno me la cojo por si acaso no creo que la haga pero por si acaso vale ya hemos lio pero como no marca aquí donde se hace pues la cojo recordad tenéis un vídeo en mi canal de la diferente tipo de quest cual merece la pena coger eh consejos para levear todo y luego me encanta como han dejado porta porta no perdón poeta porta como se llama en game for subiendo subiendo un consejo para manejarse mejor en vez de hacer click si usamos la C veis hay como pulsar hay como pulsar la F entera o la F en revelación la C es el comando de atacar es el comando de hablar con los NPC es decir si yo pulso sobre un mob y le doy a la C va a atacarlo veis pero si pulso sobre un NPC a la C es hablar vale ese comando podéis cambiarlo pero ya os digo yo uso la C para todo esto luego solo cambiarlo por el hecho de que luego en la C pongo skill de hecho tenéis en mi canal un vídeo de como hacer key mapping así como ponerle a todas las kills de las tres barras o todas las kills posibles para manejarla con la mano izquierda yo con la mano izquierda con el ganas llego a manejar 25 kills y no exagero eh y no y tengo más aquí por cierto si me ha look que a R bueno ya que pues no me ha asustado ya que estamos aquí vamos a retornar ya que estoy aquí como tengo que volver para atrás pues lo hago lo que no sé lo que no sé es si el cubito este de la cual me lo marca aquí te ha marcado ¿veis? perfecto ¿veis? si yo puse la C y retira ah hostia este es un mod especial los mod especiales en Ion chulentan el nombre es así como ya no me puedo equipar nada bueno esto si la mierda los los Named que como se llaman porque son mob con nombre no deben tener mejor drop ¿vale? y como normal me he hecho la poñada matarlo porque a veces son insultos y interesantes level 4 llevamos casi 20 minutos y level 4 no he hecho una mierda estoy aquí hablando o estuve picando cosillas pero bueno voy a jugarlo íntegro ¿vale? voy a grabarlo íntegro levearlo íntegro grabándolo ¿vale? para que veáis todo el proceso aunque ya tengo mucho grabado haciendo eso pero bueno ah que está aquí calla que no me acordaba pero bueno quiero que lo veáis ¿vale? para todos los nuevos ya que el vídeo a subirse pues va a estar más más indeseado que lo antiguo lo antiguo pues como soy un año más antiguo por lo mismo poder llegar a confundirnos por eso como mira si era nuevo pues te va a venir de lujo de igual que si te das cuenta el asesino hace más daño por la espalda venga así la tecla 1 hace lo mismo que si puso la C ¿vale? la tengo puesta hasta que no me tengo otra skill va a poner ahí así que tontería vamos a ver que se recargue porque la verdad es que me hace la pena ahí va ¿veis? si puso la C ataca y es bueno que sepa eso y me han dado unas botitas que no puedo abrir porque estoy en modo de pelea ahí y me la pongo que no tengo tenía botas que son peores son mejores son mejores bien también traga esto esto me gusta hacerlo integro ahora mismo porque creo que veis el proceso no habrá momentos que grabe y haga cortes cuando vaya a otro lado cuando me vaya moviendo pero los primeros pasos y los primeros niveles son importantes para saber para adaptarnos al juego para saber manejarnos para entender un poquito que coge y no coger y cómo usar el personaje por eso el primero lo voy a grabar interno luego ya se podrá coger y cuando vaya de A a B si vea un punto A un punto B haré como cuando grababa misiones o lo borro y a tomar por culo y aquí coger dientes dientes como no lo marca vamos a ver por aquí si no pues nos estamos adicionando a like que aquí habrá seguramente por aquí también podemos una cosa dale aquí dale al querubar fans que viene de los beef querubar y al ok va a marcar el mapa donde hay fiaros más del mapa este vale no fiar del mini mapa del aire de este no fiar fiaros más del mapa del mapa redondito fiaros más de ese vale que de hecho ahora que me doy cuenta vamos a cambiar una cosa no está interfaz este me gusta más también es verdad también también un vídeo aplicando todo sobre el mundo activa vale para que lo entendáis venga más kills contra 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 traigo así vale estilo para ponernos invisible vamos a poner aquí ahora mismo y pasiva a veces ya puedo llevar dos armas a la vez pero como tiro a la otra pues mejor pero bueno va a ganarme pronto una tampoco hace falta ya podemos llevar dos armas a la vez vale eso es importante saberlo recordar que el arma el arma de la derecha va a hacer más daño que la izquierda por eso los lagaros suelen llevar en la derecha una daga y la izquierda una espada para compensar el daño recordamos que la daga hace menos daño que la espada pero hace más crítico ya no lo hemos hecho ya no lo hemos hecho pasa que nos sigue marcando nos sigue marcando la necesidad de matar el bicho le hemos hecho que nos marque lo ha dicho vamos rápidamente recordad que el vídeo este dura un poquito más de media hora vale que lo hace mucho hincapié en esto han cambiado han cambiado la música de de poeta la han cambiado la han cambiado porque antes no era esta la han mejorado no se ahora va con calio y vamos a irnos a nuestro siguiente destino Ascario's Bizarre viaje viaje primero a este tengo una garganta mala no puedo ser tonto creo que ya puedo aprender no aún no puedo conjeta bota que son peor que son peor que tengo ya te digo lo que pasa lo que pasa es una cosa porque no me voy a pedirme 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 vamos para allá esto se puede usar cada equitiempo yo creo que cada cuarto de hora cada media hora no me acuerdo y hay un costo de esquina pero bueno vamos más rápido llegamos en el minuto forest y cogemos la quest cogemos y aquí no hay cual normal aquí no hay cual de esta chorra pues azul es creo que porque es porque es una level 6 y 5 vamos que eso es un milio que ahora mismo apagado tiene su buen nivel todas las cabras porque había una cabra también que da buena experiencia que da buen drop creo que da buen cinturón está buen drop la cabra esta si me dieran algo si me dieran una daga sería un puntazo de esos locos que echas para atrás vamos lo sabía lo sabía que daban aquí una daguita además yo creo que si mato otro me pillo otra otra daga estoy por hacerlo que mejor historia que tengo dos daguitas ahora mismo otra cosa es hacer de nuevo en las armas y armaduras hay que digamos que bindearla con otro alma hacerlo no podemos donarla a otro jugador vamos a ver si me suelta en otro ha sido un puntazo cabrón veis como una segunda hace menos daño aparte de porque es peor pero hace menos daño pero ahora somos críticos cabrón pero dame algo a ver tengo amarillo amarillo chillón porque pasa ya cuando lo mate bueno no me ha dado una daga pero me ha dado mierda buena vamos a darle a este pinda por el culo vamos marrano como te gusta a ti el marrano y si a mí es un pinchito vale eso no lo tengo no lo tengo puesto pindeado para que me lo pida con una tecla por eso no me da cuenta pero bueno pero eso sale cuando hago evasión cabrón cabrón no voy a darme ahora ninguna mierda de esta tampoco me están dando tampoco me ha saltado no pone no pone límite de nivel vale es para guardarlo para level 20 para level 20 a partir de level 10 no son los marranos los marranos son los que me dan la daga pero es que si me dieran otra sería un puntazo ¿sabéis? y yo sé que tienen que darme otra porque joder macho en serio porque suelen soltar el draw suele ser muy bueno a este level pero en serio que no me vaya a dar la pena mierda ah te hice parry también una cosa que se hace sobre todo ser aclarado es moverte alrededor del personaje porque al moverte nos dan un incremento de daño te doy cuenta si voy para adelante veis el icono de la fecha eso quiere decir que tengo un incremento de daño si me voy para el lado tengo evasión y si me voy para atrás tengo parry o defensa es bueno saberlo es bueno saberlo es una cosa que tiene a John que mola muy bien en vez de darle para atrás le doy al frente ole ole mis cojones o mis cojones oye que ta vida eh vamos a ver me voy a dar una puta daga en serio por lo menos le veo si es que es muy complicado que te den una daga así como así me la han dado me la tengo a daga y si no pues hasta el level 7 estamos haciendo esto pero lo que subir al 9 es un paseo vamos al 9 vamos a subir en el segundo video no me ha dado la daga me cago un totu venga que no me deis más botas aunque creo que las botas son mejores bueno que dicen que no me llevo daga que me joda que ya me han dado una oh guini me ha doliado hasta mi eh me ha doliado que te inquieto daga en lo que has echado el culo la caraca la caraca venga venga y me han dado nueva WISL ah no perdón creo que ha subido al level perdón el slow slash vale mi nombre es el skill de ataque vamos a probarlo con el más rato vamos a probarlo con el más rato pum pum vale ya es otra cosa ya esto mata más rápido pum pum hago así me ataca y le contraataco voy a tomar el culo vámonos y no me dan en el caso de que no me dan cua debes de darme cua azula tengo activado lo de la cua azula eh ¿dónde era esto? 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 ¿ciera no era? ¿dónde era la cuea azula? o yo me lo he fumado? Nada más Status bar, interface Uh, podría creer que no me acuerdo Donde era para ocultar las cosas Pues es que ya la han borrado Yo estoy un poquito Un poquito más de la olla Que hace tanto que no juego A este level me refiero Pues La han quitado creo yo Bueno, decidme vosotros si la han quitado No han quitado, que os digo Estoy un poquito desatorizado con esto J Me parece muy fuerte Que no, que no, que no Bueno, pues yo Vamos a hacer una cosilla y lo dejamos, vale Vamos a hacer una cosilla Y lo dejamos ya A ver si la encuentro Y por aquí hay una señora cabra mamá Ahí está Pauro Pues toma Ataca perra, ataca, 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 ataca Y me ha dado, me ha dado una A la mierda Me ha dado un cinturón Que no tengo Se me cae el pantalón Me ha dado este pantalón De De Bueno, de tela Pero es mejor que lo que tengo ahora mismo Así que mira Aunque sea tela Aunque nosotros llevamos cuero Pero Como no da mejor estadística Ahora mismo me lo voy a poner Eh, queda bien Parezco un camarero Camarero no de menos Pues bueno Pues bueno, pues ya nos vamos Hasta aquí por hoy Vale Primer episodio de IgaDar Eh, reviv En fin, la A este la han cambiado No me acuerdo Que este la han cambiado Ya sabéis que Bueno Pues no es eso Que nos vemos con IgaDar Más joven chico En el siguiente vídeo Y aquí tengo algo A coño En el lado En el corazón Eso Con fuerte like Hasta la próxima Si es que le me despido Adiós Adiós